El puesto número 1 es para la aplastadora de jabón. Esta máquina es realmente muy extraña. Es muy probable que este no sea el motivo por el cual haya sido diseñada. De todas formas, al ver esta escena, lo que más llama la atención es que me lleva a una indudable pregunta. ¿Quién diría que el jabón aplastado podría ser tan satisfactorio de ver? No puedes dejar de mirar, la realidad es que estos videos se han apoderado de las redes sociales y no nos podemos quejar. Los videos extrañamente satisfactorios son videoclips que retratan eventos o acciones repetitivas. Otras veces son sustancias que generan sensaciones inexplicables de placer y que se han vuelto un gran atractivo para miles de usuarios que continúan registrándolas a diario. El puesto número 2 es para una pieza perfecta. Los antiguos relojes son máquinas increíblemente admirables. Algunas marcas han logrado perdurar en el tiempo por lograr la perfección más absoluta en cada uno de sus diseños. Con la tecnología, muchas de estas piezas quedan en desuso, pero algunas personas se dedican a restaurarlas y al abrirlas podrás ver todo un mundo de satisfacción, nunca mejor dicho, al alcance de la mano. Como verás, cada pieza encaja en un lugar preciso, cada engranaje ínfimo solo podría ocupar un solo lugar. Y tan solo a través de la unión de cada detalle es que el reloj finalmente vuelve a funcionar. ¿No es algo realmente satisfactorio? En el puesto número 3 hablaremos del repetitivo patrón de panal. Esta técnica que quiero mostrarte va a dejarte hipnotizado. Y es que cada movimiento parece realizado por una máquina programada. Sin embargo, se trata de un video muy satisfactorio de un artista tallando cerámica con el poder de sus manos. Su nombre es Haruja Abe y crea una cerámica fascinante, tanto que sus resultados son tan satisfactorios como el proceso. La técnica de tallado de Abe se basa en raspar suavemente las capas superiores de porcelana con una herramienta similar a un bisturí. Con regularidad sube videos cortos de estos procedimientos a Instagram. Y ya le han ganado a Haruja 85.000 seguidores. Definitivamente la paciencia y la precisión son parte de su arte, ¿no te parece? El puesto número 4 es para la incomprensible satisfacción de romper hielo. Para algunas personas esto puede ser completamente llamativo y extraño. Pero para otras, es una de las sensaciones más agradables que pueden sentir. No estoy hablando de romper algo accidentalmente, sino de ir tras ello con toda la intención. Este video es uno de esos momentos. Aquí, un hombre comienza a quebrar lentamente una capa de hielo que se había creado sobre el suelo. Entonces coloca el peso de su cuerpo y automáticamente las líneas zigzagueantes comienzan a salir en todas las direcciones. Hay quienes podrían verlo una y otra vez, y por qué no, puede que a otros se les dé por salir a buscar alguna escarcha para intentarlo. Según recientes estudios, ver videos extrañamente satisfactorios provocan la liberación de sustancias químicas en el cerebro que dan felicidad y positividad, la serotonina y dopamina. El efecto de ver estos videos se ha descrito como una especie de hipnosis o una relajación cerebral. En el puesto número 5 quiero hablarte de una increíble máquina láser. Las máquinas de corte por láser son uno de los desarrollos más novedosos en el corte de piezas. Según sus usuarios, disminuye consumos, mantenimiento y aumenta velocidad y calidad. Pero hay un aspecto de su capacidad que algunas personas dirían que es un agregado muy importante. Y es que verlas trabajar se ha vuelto una escena de gran satisfacción para los amantes de este tipo de videos. Si nunca habías visto una máquina láser hacer cortes con precisión, es muy probable que te quede sorprendido con su velocidad y con lo increíblemente adictivo que puede volverse verla trabajar, donde cada resultado parece estar completamente garantizado. El puesto número 6 es para un albañil que es todo un artista. Quizás nunca imaginaste que podrías ver durante mucho tiempo cómo un constructor hace su trabajo a la perfección. Lo cierto es que tener una pared perfectamente construida requiere de dedicación. Y si para colmo quieres hacerlo con estilo, mejor sigue los pasos de este albañil. Este hombre estaba colocando cemento para levantar una estructura, y en un principio no podemos imaginar lo que terminaría haciendo momentos después. Unos pequeños movimientos le dan una forma maravillosa y ondulante al cemento, luego de que lo arroja sobre una línea completamente perfecta. Seguro estarás de acuerdo en pensar que este hombre podría ser sin dudas algún tipo de escultor o, ¿por qué no?, un gran decorador de pasteles. Lo que sí está claro es que este tipo de imágenes hacen que se vea como una tarea muy atractiva. En el puesto número 7 quiero hablarte de una extraña manera de revestir tuberías. Esta imagen que quiero mostrarte no es una reciente película de ficción. Tampoco es una criatura sin forma que se arrastra por las alcantarillas de una ciudad, desintegrando todo a su paso. Nada por el estilo. Se trata de una innovadora forma de colocar revestimientos de fibra de vidrio en algunas tuberías con una opción literalmente flexible. Estos sistemas aseguran que pueden evitar el costo de una gran reparación. Primero se preparan las fibras de vidrio, se envuelven en una goma, luego en un plástico resistente, y se colocan en el lugar donde necesitan recubrir la tubería. Luego se enciende una máquina de vapor a alta presión que permite que el material se vaya ajustando a la forma existente, y el resultado es excepcionalmente uniforme, sin tener ninguna arruga y completamente adictivo. De hecho, es muy probable que hasta hoy no supieras que necesitabas aprender sobre este satisfactorio oficio. El puesto número 8 es para una máquina de pelar. Los elementos de la cocina con los años han evolucionado, transformándose en aparatos que hacen más simples nuestras tareas. Hay muchos videos promocionando artículos que realizan tareas muy satisfactorias. Incluso puede que algunos de ellos se vuelvan completamente adictivos de usar. Uno de los ejemplos es este simple pelador de manzana. Si colocamos allí la fruta, podemos girar levemente la palanca para que, sin error, le quite la cáscara como probablemente nunca podríamos hacerlo manualmente. Y es que no hay un milímetro de error. Como si eso fuera poco, el video termina cuando la mujer decide utilizar, además, un cortador que, tan solo presionando la fruta, deja perfectos trozos de un tamaño muy preciso. El puesto número 9 es para la mano firme de un pintor. Ha resurgido un video extrañamente satisfactorio que muestra a un hombre pintando hábilmente un letrero de discapacidad en un estacionamiento. El clip, filmado en Escocia, muestra al pintor evidentemente profesional, trazando constantemente el contorno marcado con su pintura termoplástica caliente sobre una nueva superficie de asfalto. Lentamente completa el contorno antes de pasar a otra sección cercana de marcas viales. Los espectadores quedaron hipnotizados con el clip y algunos incluso preguntaron cómo podrían postularse para el papel. Como verás, es completamente increíble. Y muchos piensan lo mismo, ya que el video ha sido visto más de 110 mil veces desde que se subió. Esto sí es una maniobra inteligente. Y finalmente, el puesto número 10 es para las líneas perfectas. Si hablamos de pintura, no podemos olvidar este clip que circula por las redes sociales. Al parecer, existe un tipo de pintura que se realiza sobre los automóviles, conocida como telas a rayas. Se trata de un elaborado diseño de rayas que puede hacer una declaración audaz y llamativa, mientras que para otros vehículos de alta gama, una simple tela a rayas es un discreto marcador de lujo. Los diseños pueden variar desde diseños complejos hasta líneas simples que siguen la curva de un vehículo. Lo que es consistente con todos los diseños a rayas es que requieren una mano muy firme y que se han vuelto completamente adictivos. Utilizando pinceles muy especiales, recorren partes del auto dejando su distintiva marca con una gran precisión. Déjame decirte que esto no es solo una habilidad particular, sino que para poder ser un pinstripe, es necesario capacitarse con anterioridad. ¡Gracias!